Bueno amigos gracias, gracias por todos sus comentarios y preguntas en todos los videos Realmente gracias a todos ustedes pues estamos sacando todos estos videos también tutoriales Y también respondiendo algunas de ellas Ya que muchas de ellas son realmente más técnica que uno pues realmente no puede determinar Y no puede también resolver de cada uno de sus celulares Pero de todos modos tenemos varias preguntas aquí que vamos a estar también respondiendo algunas de ellas Y también en algunos tutoriales para que así puedan ustedes resolver lo que ustedes quieran hacer en su programa y con su video Así que empezamos Bueno vamos a ver este aquí de Lola y Fidel nos dice Hola quisiera saber como ponen los GIF los Youtubers Gracias, bueno es bien fácil como buscarlo aquí en esta aplicación de InShot Así que vamos a verlo de inmediato Bueno aquí tenemos y vamos a hacer este ejemplo como podemos poner los GIF Voy a utilizar una foto que tengo aquí que yo me he tomado para hacer mis miniaturas para así los videos Para que tú puedas hacer los GIF que tenemos aquí que nos da esta aplicación que es InShot Pues es bien fácil, vemos adhesivo, vamonos a adhesivo, tocamos en adhesivo Y aquí tenemos muchas cosas que nosotros podemos ocupar Si tú tienes tu cuenta que es gratis vas a poder ver lo que te está dando gratis O si también tienes tu cuenta que ya eres miembro de la membresía que te da por un año o mensualidades Tú puedes recibir también otras cosas más y más ventajas que podemos tener ocupando muchísimas cosas en la galería Pero vamos a suponer por ejemplo estás haciendo un video de noticias o farándula por ejemplo Y quieres poner Breaking News Aquí pongo este de Breaking News aquí Y entonces al momento que tú le presionas uno de esos pues ahí sale arriba Entonces vamos a poner también como si fuera algo que estamos grabando de red Como si tuviésemos en vivo Estos son ya gráficos que nos da esta aplicación que es en movimiento que son GIF Pero también podemos buscar mucho y mucho más Dependiendo lo que tú estés haciendo y dependiendo lo que tú quieras poner de gráfico en tu video No siempre todo esto sirve para cada video Dependiendo lo que tú estés hablando y dependiendo lo que estés creando en el video Hay muchas cosas que uno pueda pasarla muy bien Tenemos también para aquí para suscríbete Tenemos también aquí de varios de like para Facebook, Twitter Tenemos también follow, tenemos hate Tenemos muchísimas cosas, corazoncitos por ejemplo este Que lo vamos a poner aquí, el corazón que late lo vamos a poner aquí Pero son GIF que realmente son animados Vamos a poner esto por ejemplo y vamos a ver cómo se ve Le damos a la palomita Y como si puedes ver cada vez que tú pones un GIF ahí en el video Solamente te va a aparecer por unos 2 segundos Para que eso ocupe todo lo que tú quieras ocupar en el video Solamente presiónalo y extiende ese GIF para donde tú quieras que vaya Dependiendo que tan largo tú quieres que sea esa animación en el video Yo aquí pues lo estoy dejando todo un poquito largo en cada uno de ellos Y vamos a ver cómo se ve Ahí ves el breaking news, ves el corazoncito que está latiendo Y también ves eso de donde estamos grabando video O sea dependiendo lo que tú quieras hacer Esos son unos que tú puedes ocupar Bueno ya que tú ya lo hiciste, ya no quieres Entonces regresa, esto es el texto Entonces lo encuentras y aquí tenemos Vamos a borrarlo de nuevo Para borrarlo solamente selecciona el que tú no quieres y bórralo Seleccionalo y bórralo Seleccionalo y bórralo Vamos a buscar otros más Nos vamos a adhesivo Y nos vamos a GIF En GIF pues te da también varias cosas animadas Como por ejemplo fotografías Cosas que uno puede también hacer memes de videos O fotografías por ejemplo aquí Podemos hacer muchísimo Tú solamente tienes que ser un poco creativo Para que así puedas sacar todo lo que realmente nos da esta aplicación Tenemos como hello Muchas cosas aquí GIF, bye Tenemos celebrate, celebrando Thumbs up O sea tenemos muchísimas cosas aquí que uno puede hacer en el video Pero vamonos con los adhesivos Me gustan más los adhesivos Porque aquí tú puedes buscar todo tipo de lo que tú estás buscando Por ejemplo Ponemos YouTube Y buscamos en YouTube En YouTube te da una galería De que tú puedes buscar muchísimas cosas en esa aplicación Te da muchísimos Bueno ya que estamos en YouTube pues te da muchísimos GIF Muchísimas animaciones que tú puedes ocupar para tu video Aquí te vas en la galería Y así buscas lo que a ti realmente te convenga Y quieras utilizar en tus videos Es bien fácil de utilizarlo Por ejemplo El que yo estoy utilizando mucho es el segundo Y también estoy ocupando Este en español Suscríbete O sea dependiendo de lo que tú vayas a buscar Vamos a utilizar este que está aquí Este es como si fuera una página Que tú puedes hacerlo Dependiendo de lo que tú vayas a ocupar O sea es Solamente tienes que ser un poco de creativo Para que tú puedas utilizar Todos los GIF Todas esas animaciones adhesivos Que nos da esta aplicación Y entonces así pues Lo puedes hacer Y puedes ocuparlo todo lo que tú quieras Dependiendo de lo que tú vayas a hacer En esta forma vamos a decir Vamos a poner algo de Facebook Vamos a ver que nos da Facebook Buscamos en Facebook Y aquí pues nos da el logotipo El likes El live por ejemplo Lo puedes poner aquí arriba Si estás haciendo un live Puedes poner aquí Y la animación Pues le extendemos la animación Para que sea un poquito largo Dependiendo de lo que tú vayas a hacer Vamos a borrar este Y dejamos este de aquí Y así pues realmente se ve Todos esos números Todas esas animaciones Que nos da esta aplicación Para que tú puedas hacerlo Pero es bien facilito Y lo puedes encontrar en adhesivo Como tú puedes ver aquí Aquí puedes encontrar adhesivo Y lo buscas Ya que tú tengas el adhesivo También puedes encontrarlo en texto Te vas a textos Pero no vas a agarrar ningún texto Sino solamente Vas a regresar de nuevo A donde está esto de aquí Y aquí mismo te aparece El texto y el adhesivo Es bien fácil de utilizarlo Déjame saber si te sirvió de algo Trata de utilizarlo Para que así puedas animar tu video Y pongas muchos gifs Pongas muchos memes Con eso también se puede hacer Muchos memes de video En el otro video Vamos a estar haciendo memes Para que sí Puedan ustedes hacer sus memes Y los puedan también compartir En las redes sociales De todos modos Mi nombre es Víctor Carabeo Sígueme para más Con un cafecito Para que así agarremos Esa energía ¿Pero qué les pareció ese video? Espero que te haya servido De algo Si tienes alguna otra pregunta Basada a lo que estamos haciendo Tutoriales de esa aplicación O de cualquier otra aplicación Que quieras tú Aprender a utilizar Solamente déjame saber Qué aplicación quieres aprender Y yo con gusto Las checo También trato de utilizarla Para que así Te pueda también Mostrar Cómo editar videos mejores Así que Vamos a estar haciendo también Otros tutoriales Basado a sus preguntas Ya que me lo han pedido Mucho ustedes Cómo hacer miniaturas Utilizando Esa aplicación InShot Es bien facilito Aunque sí va a ser Un poquito diferente Pero lo que vamos a estar Enfocando nomás Va a ser en el diseño Para que uno pueda diseñar Esas miniaturas Estupendas Estravagan Para que así Cualquiera de nosotros Veamos esa miniatura Y le hagamos click A ese video Ese es el caso De todos modos amigos Nos vemos pronto Víctor Carabeo See you soon guys